Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenido a E.N. Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es martes, martes 21 de febrero año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de un Edmundo, le des manguerra. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo anda todo? Yo estoy bien y pico. Ya. Mire, muchas actividades en lo que es el día noticioso. El presidente se desplazó temprano del día hacia el este, con una jornada cargada de 17 inauguraciones. No, franco. Comienza temprano, comenzó temprano en Las Romanas con la inauguración de varias obras en en el municipio de Villahermosa, donde se aperturó un nuevo hospital, se aperturaron una serie de obras comunitarias, incluyendo la pavimentación de las calles. Pero de Romana, ya al mediodía a esta hora, el presidente está en San Pedro de Macorís, también haciendo una jornada de reuniones con los dirigentes de su partido, pero también entregando obras de la municipalidad. Y ya hacia las 4 de la tarde está inaugurando una nueva planta a gas en Boca Chica, en Andrés. Y también ese gran paso de sobrenivel que hay en el poblado de Boca Chica, hoy se está aperturando formalmente. Recuerda que eso provisionalmente estuvo abierto desde la Semana Santa del año pasado, pero era en la informalidad. Hoy ya formalmente es la inauguración. La inauguración quedó muy bonita, yo pasé por ahí el fin de semana, y muy interesante. Es decir, que el presidente una vez más se desplaza del confort de su oficina para estar en la calle, y eso implica que el hombre se está moviendo, buscando su reelección. No cabe la menor duda de que, bueno, ese ha sido su estilo, no se puede negar. En el sentido de que no calienta la silla, siempre tiene una agenda bastante apretada, prácticamente todos los días. Ha habido muy pocos días en los que se ve descansando. Entonces, bueno, lo de hoy es algo como, si se quiere, rutinario. No obstante, tal y como usted dice, como ya hay almas que salvar, es posible que esté haciendo una combinación de entrega de obras, más ir de provincia en provincia, de desmarcación en desmarcación, para ir conformando su equipo de trabajo de cara a la selección. Y mucho más, don Freddy, porque todavía no está definido quién va a ser el jefe de campaña, en orquestador, recuerde que su jefe de campaña fue Roberto Furcán, y por razones obvias, él no va a poder estar ahí. Así que, no sé si ya él buscó el sustituto, o si sencillamente, como le gusta a él, que no delega mucho. Yo no creo que la persona en quien va a recaer esa responsabilidad es el ex senador de Moca, Bautista, André Bautista. Ah, Bautista, no lo habló. André Bautista. André Bautista. Sí, porque... Bueno, tiene la experiencia. Es el único dirigente importante de ese partido que está sin un puesto dirigencial. Haciendo trabajos políticos. Exactamente. En procesos de negociaciones. Lo demás, como es el caso de Paliza, que sería un buen candidato al cargo, pero creo que André pudiera hacer el trabajo y lo haría muy bien. Yo diría que Andrés Bautista es más idóneo que Paliza para ese cargo porque tiene más experiencia, no está en un cargo en el Estado, entonces, en consecuencia, tiene más tiempo para dedicarse a esa tarea que es bastante ardua, difícil y compleja. Entonces, yo creo que él... Y además, ya él está en ese proceso. Recuerde que él ha sido la persona encargada de negociar con los partidos minoritarios para formar una alianza que apoye la reelección del presidente de la República. Así que yo creo que todo luz indicar que, aunque Paliza y otros dirigentes importantes del PRM van a tener responsabilidades importantes en ese proceso, pero yo creo que Andrés Bautista es la figura adecuada. Así es. Dos temas nos ocupan el día. Hoy, una carta que ha hecho pública... Alguien la filtró de la Procuraduría General de la República, donde doña Miriam, por segunda vez, escribe una surra a su subalterno, que parece que no se entiende bien con ella ni con los demás. La gente cree que el problema son Camacho y Jenny Berenice. Sin embargo, yo pienso que no, porque el texto de la carta habla de que hay que mantener la disciplina tanto en el orden de la jerarquía como de la atención al público. Entonces yo no creo que en esa parte, Camacho, que es adjunto, y Berenice, se hayan salido de su casilla. Se ve a la doctora Jenny Berenice un tanto alborotada cuando está en entrada, pero me dicen que es una persona muy formal cuando está en su oficina. Un estilo. Entonces la carta se refiere a eso. Y como es la segunda B, se supone que habrá consecuencias ya la próxima vez que haya que llamar al orden en una posición tan delicada como esa. Usted sabe que se forman estilos. No quiere decir que las personas sean así. Cuando uno de alguna manera ejerce este tipo de profesiones, por ejemplo, de la comunicación o un abogado en el estrado, no quiere decir que sea su personalidad. Usted y yo conocemos a una dilatada periodista que es prácticamente una leyenda de la televisión y la radio dominicana que cuando está al frente de la televisión o de la radio es bastante alborotada. Sin embargo, cuando usted comparte con ella, se ve que es una persona dulce y muy agradable y muy... ¿Quién es? No quiero decir el nombre, pero usted sabe que... Mira, don Freddy. No, pero no tengo idea, no tengo idea. Esa carta, esa carta... Mire, la carta dice textualmente. Magistrados, miembros todos del Ministerio Público, sus manos. Apreciado compañero, muy cortesmente le intruyo en el sentido de dar cumplimiento a los especificados en el artículo 91, numeral 2 de la ley 133.11, orgánica del Ministerio Público, cuando expresa lo siguiente, artículo 91, faltas graves. Son faltas graves que dan lugar a la suspensión desde 30 hasta 90 días sin disfrute de sueldo. Lo siguiente, tratar reiteradamente de forma irrepetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los superiores jerárquicos, a los subalternos y al público. Por eso, cuando se habla de la jerarquía, uno piensa en Camacho o en Jenny, pero también se refiere al público, o sea, a la atención a quien va a buscar servicio a esa institución. Y como es la segunda vez que la magistrada se toma el tiempo de escribir esto para que quede constancia de que hay una amonestación pública, porque eso no deja de ser más que una amonestación pública. Entonces, vamos a ver por dónde rompe la soga el próximo paso. Primer dato. Sí. No se filtró la filtraron. A propósito, como en otras ocasiones se ha tratado, especialmente cuando se sabe que viene un caso importante de corrupción que se vaya a gestionar y que va a salir a la luz pública. Siempre se trata de crear un ambiente como de que hay discordia entre Jenny Berenice Rignoso, Camacho y la Procuradora. Esa no es la primera vez que se hace ese intento. Segundo. Bueno, la Procuradora no hizo carrera como fiscal en el Ministerio Público. Hizo carrera en la justicia. Como jueza, sí. Como jueza. Eso quiere decir que tienen visiones diferentes de cómo se manejan los asuntos. El Ministerio Público, de por sí el Ministerio Público, tiene que ejercer una labor con políticos. Tiene que manejar el tema de la prensa. Porque los pleitos cuando se habla de políticos no son solamente en la justicia, aunque evidentemente hay que presentar las pruebas, pero también hay que ganar el pleito mediático. Entonces, la visión de Jenny y de Camacho, posiblemente un tanto diferente a la de la doctora. Ahora bien, Freddy, mire, imagínese usted que agarren o que la magistrada, la doctora Germán, se decida a sancionar por 90 días a Camacho o a Jenny. Eso sería una hecatombe. Por eso yo dudo de que sea por ahí que van los tiros. Dígame usted, ellos dos que son los dos, digamos, incumbentes del Ministerio Público que están enfrentando todos los casos de corrupción de la pasada administración. Sí. Imagínese que venga la doctora y sancione a uno de esos dos leones por tres o cuatro meses. Eso es impensable. Sí, por eso digo. Eso es impensable. Yo no me voy en esa dirección. Entonces, yo lo que creo es que simple y sencillamente... Y había un funcionario, yo no sé si tú llegaste a conocer a Juan Medina. Sí. Uno que era atunto también. Sí. Y que molestaba a la actual procuradora fiscal del distrito. Incluso ella llegó... Se enfrentaron, se enfrentaron. Sí, sí. Llegó incluso a acusarlo de acoso. Pero esa persona ya fue sustituido del cargo. Sí, sí. Entonces, tampoco se refiere a eso. Ella tuvo incluso que hacer una especie de periplo por diferentes medios de comunicación porque realmente se sentía acosada. Y bueno, pero lo que yo entiendo, don Freddy, es que imagínense, imagínese usted, que se da un enfrentamiento real entre la magistrada, la procuradora, con estos dos adjuntos. Bueno, eso es como quien dice, enviar un mensaje claro de que no hay intenciones de enfrentar la corrupción. Pero lo que sí deja claro la nota, el documento, es que la magistrada Miriam se hartó. Sí. Sí, sí, sí. Ya, definitivamente. Me imagino que es el último aviso. Ah, sí. Para ya entonces tomar una decisión. Así es. Y ya veremos de quién se trata. De quién se trata, sí. Mire, ayer comentábamos lo que publicaba el diario, el nuevo diario, no, el diario libre, sobre la Dirección General de Emergencia Médica, que tiene un cementerio de ambulancias inservibles. Desastre. Y que el local de donde opera no está en las mejores condiciones y la queja de los empleados, sobre todo los médicos que tienen guardia en hora de la noche, que no tienen comodidades para hacer su trabajo. Bueno, pues, el general Méndez, que es el encargado de ese departamento, de forma provisional, porque él sigue siendo el director del Centro de Operaciones de Emergencia, fue y visitó el periódico Diario Libre y ahí le participó a la directora Ineay Pum, que ciertamente lo denunciado se corresponde con la verdad y que todo obedece a que esa institución estaba en otras manos y el incumbente abandonó el cargo y todavía no se han hecho los cotejos de los fondos para resolver esos problemas. Que él llegó al periódico después de haber tenido una reunión con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, donde se comprometieron a agilizar los pasos para entregarle los recursos a la institución y comenzar a resolver el problema, no solo de las ambulancias, que hay un parque que está totalmente abandonado, de vehículos que están dañados, pero no son daños cuantiosos, sino por una batería y entonces la dejan ahí porque no hay con qué comprar una batería. Miren, Freddy, a mí me pueden hacer el cuento que quieran. Eso se llama ineficiencia. Y quien paga por esa ineficiencia del Estado, por esos desencajes, son los ciudadanos. ¿Cuánta gente? Digo, porque falta una batería, porque no hay combustible, porque hubo un cambio de funcionario. Hagan el cuento que ustedes quieran. ¿Qué ha implicado? Una cantidad importante de gente que ha fallecido. Pero cuando se llama 911, es una emergencia. Una persona que necesita de manera rápida y eficiente ese servicio de ambulancia y que se le den el apoyo de rigor de una persona que necesita un medicamento, aire, lo que sea. El detalle es que posiblemente una cantidad X de dominicanos ha perdido la vida porque el 911 no está funcionando. Entonces, yo reitero, es lamentable y llama la atención que una cantidad importante de servicios que ya eran eficientes, que ya eran eficientes, han desmejorado de una forma impresionante. La educación, con todas las dificultades que puedan, iba mejorando. El desayuno, el desayuno, el almuerzo escolar, la miranda escolar, eso era ya un servicio eficiente. Desapareció. La energía eléctrica, los apagones pululan. El metro tiene problemas. Todos los programas, por ejemplo, de la visita sorpresa, todos esos programas agropecuarios, quebraron toditos, y entonces, bueno, si usted quiere, cambie el esquema, cambie el estilo, póngale tu nombre, si no quiere parecerse al pasado gobierno, como hizo con Supérate, que antes era solidaridad, y le pusieron Supérate, que también ha desmejorado la calidad. Se han perdido muchísimos cuartos. Y ahora uno ve, por un reportaje que salió, que se ha hecho viral, que es Supérate, en vez de utilizar esos recursos para la población que lo necesita, para el pobre, porque ese tipo de programa existe para atender a las personas vulnerables, al pobre, al indigente. Bueno, ahora no hay cuartos para los pobres porque está lleno de botellas. Así es que están comprando a los alcaldes y a los equipos de los alcaldes para que pasen a apoyar al gobierno. Entonces, se ve un deterioro sostenible, sostenido, y que va creciendo de los servicios públicos. Bueno, ¿hay otro tema, don Freddy? ¿Cuál es? Ayer, usted habló de la importante declaración que dio el presidente de la República. Ah, sobre Montegrande. Sobre Montegrande. Ah, bueno, pero hoy Olmedo Cava, el director del INDRI, desmintió esa declaración que dio el presidente de la República. No, porque él no puede desmentir al presidente. Bueno, el presidente dijo que eso iba a estar... En julio. Y dice que eso no va a estar en julio, que eso está como dentro de un año y medio. Entonces, ¿a quién me creo? O el presidente de la República o él está hablando mentiras. Él dijo, eso no va a estar para... No, él no lo dijo así. Le preguntaron, no, Montegrande estará funcionando, si todo va bien, como dentro de un año, año y medio. Bueno, ¿y entonces? Mire, realmente, él podrá tener parte de la razón, pero no todo. Es muy valiente de mentir a un presidente, siendo usted un... Bueno, no lo desmentió. Yo le pregunté, porque yo me encontré con él ayer, y le dije, mira, eso va a estar en julio, como lo anunció el presidente. Si, en julio, la firma constructora, los brasileños, entregan la obra, entonces ya se puede inaugurar, porque entregada ya es una fase terminal. Entonces viene la certificación de la obra de parte de una firma norteamericana, que tiene que medir las precisiones de la compuerta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene el llenado de los embalses de la presa, que tarda como mínimo seis meses, si hay un buen periodo de julio. Pero, lo de julio... No, pero eso es su firma. Eso es su firma, que es lo que usted me está hablando a mí. Sí, mire, una presa sirve de algo cuando usted puede producir energía, cuando usted puede dotar de agua por tal o la gente, cuando usted puede irrigar las tierras. Si no, eso es una piscina mal hecha. Es decir, no es verdad que se va a entregar el... Por eso le digo, él tiene razón, pero no me escucha. Pero lo del presidente, eso tiene que cumplirse. Por lo menos, entregada la obra de parte de los ingenieros, se puede inaugurar. Entonces, se pasa a una segunda fase, que es la de habilitar... Bueno, me imagino que puede enseñar que hizo algo. Para decir que hizo algo. Mire, Mundo, la nota más importante y hasta caricaturesca que trae la prensa tradicional hoy es la que da cuenta de una nota que ha enviado la Junta Central Electoral de que ya no son 27 los partidos aprobados, sino 35. Y que hay cuatro que están pendientes de entregar alguna documentación para formalizarla. O sea que son 39. Pero que la lista de los partidos que han solicitado su formalización se eleva a 103. Aparte de estos 39 que estamos hablando, que son los que operan en el sistema y los que van a lidiar en el proceso que ya ha comenzado para las municipales de febrero y las presidenciales de mayo. ¿A qué le llaman eso de que democracia? Eso no es democracia nada. Eso es ser avivato. Bueno, aquí hay tres formas de hacerse de dinero rápido, don Freddy. Tres. Aquí nadie trabajando decentemente de hacerse de dinero. Se pasa la vida cogiendo lucha y ya sabe que va a recibir una pensioncita que no le va a dar ni para tirarse del puente. Para coger un taxi y tirarse del puente. Tres formas hay. Si usted nació con la habilidad que le dotó el señor de ser un gran atleta, guau. Pelotero. Aquí los peloteros se hacen bien. La otra forma es una manera ilícita, vendiendo droga, aunque te mueres rápido, pero te hacen de acuerdo rápido. Y la tercera es, siento político. Esos 103 que están pendientes. Sí. Ninguno sabe hablar de nada. Ni sabe de nada. Es un avivato, habilidoso. Hace su partido político. Y ahorita la Junta habla con dos o tres y le dice, tengo un movimiento aquí, aprueba mi partido. Te voy a apoyar, te tengo aquí tres votos. Los mismos políticos del sistema nos ayudan en que la Junta se lo apruebe y le dan unos cuartos. Y ya es atento a ese partidito que no sirve para nada. Ya te has mencionado temprano. Lleno de cuartos. Paisito del carajo. Hoy tenemos una interesante entrevista. Estará con nosotros en la segunda parte del programa EN Meridiano, el profesor Basilio Sánchez Aranguren, rector y presidente de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Una interesante entrevista sobre los temas de la modernidad de la educación, la virtualidad, la tecnología, en fin. Una entrevista interesante que vamos a pasar más adelante. Ahora me toca invitar a nuestro televidente a que a partir de mañana estén pendientes de que hace de media la empresa que regentea el grupo de comunicación de EN Televisión, EN Meridiano, la Super 7, Arena 92.6, el periódico Proceso, el periódico Turismo Global y el periódico Siete Días. Mañana será la publicación oficial de la segunda encuesta de medición del ambiente político en República Dominicana. Es decir, que invitamos a nuestro televidente a que no se pierdan el plato fuerte de la candidatura sobre el robo. Dentro de la encuesta hay particularidades, como es el caso de una medición particular en el Gran Santo Domingo y otra en Santiago, que son las dos plazas mayores poderosas de lo que es el ambiente electoral. Pero antes de irnos, vamos a compartir con nuestro televidente lo que es la gran noticia del día y que lo está haciendo desde ayer cuando el presidente norteamericano, Joe Biden, viajó hacia Polonia, pero llegó primero a Ucrania en una visita sorpresa que justamente sorprendió a la mayoría de la gente que no esperaba eso, si un presidente toma una ruta, después hacer una sobre la marcha. Pero esos son asuntos de inteligencia que uno tiene que pensar lo que se hacen convenientemente. Bueno, pues hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, que tenía dos años que no le hablaba a su Congreso, tuvo una detacada participación con un discurso que nos sorprendió, pero donde dijo cosas importantes como aquella de que se sale del acuerdo de desarme nuclear. No que lo termine, sino que lo suspende y que los programas de pruebas nucleares Rusia pudiera seguirlo avanzando. El jefe del Kremlin habló durante casi dos horas ante el parlamento y lanzó todo tipo de desafíos durante los cuales hizo la promesa de prolongar la invasión a Ucrania y también la suspensión del tratado de energía nuclear. Putin se vio desafiante frente a Occidente, acusó a la OTAN de haber iniciado la guerra de Ucrania y que ellos lo que están haciendo es defendiéndose y defendiendo su territorio que le toca la zona este de Ucrania, sobre todo la parte del Dombardo. Un discurso muy desafiante, sobre todo a Occidente y en particular a la OTAN. Se espera ahora esta tarde el discurso que va a pronunciar el presidente Joe Biden desde Polonia, de seguro va a responder ese discurso del presidente Putin y va a fijar la posición de Occidente sobre la guerra de Ucrania. Bueno, la verdad que estamos viviendo momentos de mucha tensión. Uno primero pensaba que esa guerra no se iba a dar, luego pensaba que iba a durar poco. Sin embargo, se va prolongando y uno como que percibe que Estados Unidos al final del camino es quien está por detrás llevando esta guerra y se van como involucrando más potencias económicas y con poder militar y entonces uno no sabe qué puede pasar. Ojalá que, aunque uno no va el camino para que finalice esta guerra, pero no hay buenas señales de que vaya a finalizar. Uno ve como que las cosas se pueden ir poniendo más difíciles y sabe Dios en qué va a parar esto. Yo no lo quiero ni decir porque tengo miedo a que... Tenga boca de chivo. Sí, tenga boca de chivo. Señores, la pausa a los comerciales, recordándole que ya después de esa pausa venimos con la entrevista con el profesor Basilio Sánchez Arangüen, rector y presidente de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Regresamos. ¡Gracias!